No sé si alguna vez te tocó viajar a un lugar distante y descubrir que no tienes reservación de hotel. A mí me ha pasado un par de veces y es frustrante porque el no tener un lugar donde pasar la noche, como te dicen, Señor, está todo full y uno no tiene donde pasar la velada nocturna, es un problema. Y creo que a veces nos olvidamos de eso en la Navidad, que Navidad significa la natividad de nuestro Señor. Y la historia de Jesús comienza en la tierra con un cartel que dice justamente no hay lugar, no hay reservaciones para ti. Y eso es lo que pasó a nuestro Señor, de una cuna prestada a una tumba prestada en busca siempre de un lugar donde recostar su cabeza. Yo siempre dije que Jesús fue el primer corazón sin techo y este programa queremos que vaya dedicado a esa gente, pero no a los que viven en la calle necesariamente porque a mí no me cabe eso de que en Navidad nos acordamos de los pordioseros, de los que están bajo un puente, no. Yo estoy hablando, sin ignorarlos por supuesto, quiero hablar de toda esa gente que tiene frío en el alma. Si tienes comida pero aún así tienes hambre en el corazón, estás rodeado de todo, como decía la brisca recién, pero te sientes vacío, tienes un hogar pero a veces sientes como que no tuvieras techo, tienes familia pero no te sientes conectado, tienes un montón de amistades pero no amigos verdaderos, eso es un corazón sin techo. Y yo quiero dedicarle este programa de previo a la Navidad a todos los que tienen un corazón con un poco de frío. Una pequeña historia antes de que se vayan, había un pordiosero que estaba en las escalinatas de una famosa catedral, de una famosa iglesia, llorando y se le acerca a alguien y le dice, ¿por qué llora? Y él dice, es que en esta iglesia no me dejaron entrar debido a cómo estoy vestido. Y el otro caballero le dice, a mí tampoco, soy Jesús. Y creo que muchas de las iglesias, muchas de las casas, muchos de los corazones, a veces se olvidan de darle lugar al verdadero homenajeado en este cumpleaños que es la Natividad de nuestro Señor Jesucristo para todos. ¡Feliz Navidad! ¡Que la pase bien! ¡Feliz Navidad, Dante! ¡Feliz Navidad!